Bienvenidos a esta segunda parte de Resident Evil Querer Remake. Vamos a ver si conseguimos en esta segunda hora conocer a... Sí, creo que sí, que en esta segunda hora creo que podemos llegar a conocer al... 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 ¡Ahhh! Un poco un coñazo aquí veía gente con dinamita. Eso. Enciéndela, enciéndela. Ala, se cayó. Es que encima había... Enciéndela, enciéndela. Estoy escuchando. ¿Puedo apuntar? Ups. ¡Uuuh! ¡Siguiente! ¡Ah! Me ha ronchado el hombro. ¡Ah! 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 Con qué tranquilidad se lo toma todo el... El... El cabrón. ¡Puedes pisarlo! Es el sonido de cuando sus rodillas tocan en el suelo y... ¡Ah! ¡Señora! ¡Ah! Que no sé dónde está la señora. Mientras me lanza otra granada. Ah, dinam... Ah, no. Aquí no había nada. ¡Ups! Que no sé dónde está. ¿Qué cojones? ¿Y arriba? Ahí va eso. ¿Cómo? Yo también... Yo también hago eso. Yo también hice hacerlo. Yo qué sé. Por cierto, espérate que estoy un poco en la... En la B. ¡Machutas, no! ¿No tiene juros de esas? ¿No tiene juros de esas? Ahora viendo que dan tantas balas... Quizá no habría estado mal jugarlo en difícil. ¡Toma! Le di... No sé cómo, pero le he dado. ¡No! Asentamiento del lago. No. Y no sé si irá ahí. En la parte de Luis Serra. Coño. Ahora más se leen nombre. Mirá que esa la vi antes y dije... No, no voy para allá. Vale. Yo no sé si en esta parte sí que hay... Coño, ¿estoy aquí el lago? Yo no sé si en esta parte... No, no, no. Podría haber cruzado por aquí. Se ve que esta parte está arriba por este lado. Eso. ¡Ah! Esto es lo del logro. Los al azar mecánicos. Es sorprendente. Que... Que me moleste tampoco el tema de la apariencia del ojo. O sea... Tengo una pomada encima. Y... Lo cual es que con la puntita del... Del bote en el ojo no me... No me molesta. En plan, puedo tocarme y... No duele. Señor. A la tumba. Es verdad que tengo otro cuchillo ya. El cuchillo táctico se fue a la puta. Vale, pero espérate porque antes de nada... Yo quiero subir y arriba. Toda esta parte es nueva o es tan diferente que no... Que no la recuerdo. Y no es nueva, me refiero. Vale, por aquí no hay ningún símbolo de la BSA, ¿no? De... Bueno, ya no son símbolos de la BSA. ¿Qué es lo que se hace por aquí, no? Un jarrón. No, era un nido. Me tienta a liarme a tiros con el lago. Al mismo. Me tienta. Pero como no tengo un punto de guardado, no sé cuándo ha sido un checkpoint, pues... ¿Aquí dentro hay? Lo hacemos. Está la caballa en la que está Serra, pero Serra no estaba en la del... ¿Será aquí? Serra no estaba en la del jefe. Voy a desharles de estas. Perdón. Sí, es aquí donde está Serra, creo. Hay hambre. Era él pegando patadas para intentar salir. Vaya, hombre. No dices... Nada de la foto. Ningún... Ningún documento de texto, por cierto, por ahora, ¿eh? Ni uno. ¿Qué es ese ruido? Yo creo que esta casa... Este mueble con cuatro tablones disimula bien poco. Ah, pues no. No era... No era Serra. Yo no te he impedido caminar porque te he apuntado la cara. Niño, estamos cortando donde no era. Eres muy tonto. ¿Por qué no? Oh. Oh. Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar. Muy listo, señora. Oye, ¿tienes... Tabaco es malo para la salud. Oh. Bueno. ¿Puedes desatarme? No. Joder. Otra vez él. ¿Quién eres? No te muevas. Ya. ¡Hola! Oh, no. Me ha pinchado el COVID. Pinta el capítulo. Anda. Curioso. Por cierto, me pone los correles de Play. No puedo... Vamos a guardar primero. Solo me guardo diferente. Enmacenamiento. Es que solo me deja guardar... Cosas. Y si guardo el cuchillo, no sé si lo puedo reparar en algún momento. El maletín, nada. Vale. Resultados del capítulo. Desafíos completados. He completado estos cinco desafíos. Por... Completar. Alladir a Eva. Destruir el castillo mecánico. Cinco de mi coge a la tiravita. Y un ganado antes de que la lance. ¿Eh? Sabía yo que eso tenía algo. 54 minutos. 43. Una muerte. 78 de precisión. 18 veces. Vale. Un segundo. Quería mirar el... Control. Por favor. Ya que estoy con... Ya que estoy comandando equipo. Este tipo de iconos. ¿Eh? No entiendo la diferencia. Este es de Xbox... O sea, es que aquí sale el... Para dentro y para afuera. Creo que uno es de aquí... El del Xbox 360 o algo así. Eh... Cordero del sacrificio. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza... Ahora. Ahora. Joder. Eh. Para ya. Eh... Yankee. Te llamas... Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo... Elegimos mal lugar de vacaciones. Eh. Para ya. Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo... ¿Qué planeas? Supongo que no es tu primera vez. ¿Eh? Ah, tía. ¿Qué has venido a buscar? ¿Alguien? Veamos. ¿Será... Una bella señorita? ¿La has visto? Ahora. Ahora. Vale. Les... Oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... Los vi arrastrando a alguien... A la iglesia. ¡Mierda! Contigo de cuelga... Ni pensas tú. ¡Una! 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 ¡Ah! El Horacena cortaba el tío... El hacha... O sea... La cadena con el hacha. ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo. ¡Mierda! ¡Me lo quitaron todo! ¡Hasta me chupa! ¡No! ¡Mi inventario! ¡Esto es un buen cuerpito que me trae el cabrón, eh! La cara está un poco demacrao, pero... Condor 1 al nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Resistido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1. Corto. XB. Capítulo 2. Pues... Muy diferente el... Ataque con cuchillo. Ataca lateralmente con RT. Y corta cualquiera que se ponga en tu camino. Podrías también apuñalar rápidamente con RT. Me han revolucionado LB. ¿Qué es el gatillo de disparar, no? Sí. Uy, un muro. Pero te puede apuñalar en la nuca. Si te hace con el único por dentro, puede... Creo que ya adiviné esto al principio del juego. Me parece a mí. Hostia, me van a dar un montón de cuchillos. Ahora toda esta parte. Mis cosas. Mis cosas. Ah. Y de aquí vas a añadir algo más. Pues parece que han cambiado un poco la... También es verdad que era un poco tonto. Que es en plan... Sales y ya tienes tus cosas ahí delante. Pero no te mueves. ¿Me ha visto? Es que no te mueves. Vaya cazos que me raleo, ¿no? También te digo. No te mueves. Un forastero. Forastero. Si puede ser un cuchillo para desviar un ataque de enemigo con LB. ¡Kai Parry! ¡Kai Parry! ¡Uy! Espera. ¡Ah! ¡Ah! Dios, qué raro más grande. Lo siento. ¡Uno de tres! ¡What! Ahora esto me acuerdo. No era lo mismo, pero... Es que esta parte... Esto es de otra zona. O es algo similar y punto. Lo siento. Kitty me... Odiaría con mucha fuerza. Y va a odiarlo aún más cuando yo le diga que tiene que hacerlo. Ah... ¿Para iré a saltar por ahí o entro por la puerta y funciona? Ah, no. Y yo también sé que tú estás ahí. Al menos el dinero no me lo han quitado. No me lo han quitado. Exterminador. Ah, mire con esto por la puerta, ¿no? Ah, mire con esto por la puerta, ¿no? Ya después vengo para acá y... Estar algo por aquí, supongo. Más bien, una máquina de escribir ahí. ¡Ay! Hostia, tengo que ir corriendo. Creo que se ha cerrado. Soy táctico. Soy táctico. León táctico Kennedy. ¿Otra lleva de estas? Creo que esto es mío. ¿Cómo? Unas cosas de gratis. Ah. Vale, esas puertas se me quedan marcadas con el... Vale, sí. Espera, ¿cómo va a tener backtracking y...? Ah, míralo. Míralo. Esos rabos. Esos rabos. No es la misma. A las cometas no puedo meterle en la recámara. Con su fuego... Con su fuego... En renal azules. Mira, munición del rifle nueva. Quiero la nota. Consejo del buen héroe. Hazte rico. ¿Qué tal van esas peticiones? Sabes que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensa por artículos que no puedes comprar en otros sitios. Tenemos un montón de artículos muy útiles, pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible. Nos vamos a ver que hay que aconderte en la posición de muchos de los tesoros escondidos del culto. No llevo un buen reto encontrarlos, pero con estos mapas en tu bolsillo los repeñerás todos. Quédate que para la menor duda tendrás que descargar el pellejo para conseguirlos. Por eso no es problema para ti, ¿no? ¿Lo ves? Ah, eso es para meter ahí. El spray. Tengo un montón de cuchillos y no entiendo por qué no me dejas sacarlos. ¿Puedo moverme bien en este menú? No entiendo. Qué maletín, nada. A ver. Eh, hablando de... Por cierto, yo no había conseguido... No, he conseguido un zafiro. ¿Puedo desinsertar? ¿Puedo? ¿Puedo desinsertar? No. ¿El zafiro se vende por... ¿Cuánto? Espérate. El zafiro se vende por 4.000. Eh, 7, 8, 9, 10 y 11. Bonificación por dos colores de 1,1. ¿Esto de 1,2? En realidad no le gano tanto por meterle un zafiro. Bienvenido. Bienvenido, stranger. Negocio. Puedes comprarle armas y objetos al buenero con pesetas. También puedes venderle objetos y además mejorar tus armas. Cuando hayas completado una de las peticiones que aparecerán como notas azules, podas reclamar las recompensas hablando con el bu... ¡Ay, no leí! En la zona de atrás había una y no la leí. Se me pasó a leerla. Creo que se me pasó a leerla, mierda. Me da llenas azules, me da 3 espinelas. Tengo que exterminador, 3 espinelas también. Ah, mierda. Cartucheras. Vale, 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 vale. Aquí ya aquí... Aquí ya me enredo el cosquilla. Aquí ya... Especiales. ¿Qué son los especiales? Los mapas, ¿no? Los mapas del tesoro del pueblo. Vende hierbas amarillas. Y diamantes amarillos. La Purish. Pisa el excedente con poder perforador y fuego retroceso. ¿Qué ves? Y la mira la hace para facilitar la adquisición de objetos. Vale, vamos a empezar comprando el mapa. El pueblo. Compro la Purish. Pero con esto puedo mentarme la vida. Compro la Purish. Vale, ya me he quedado una, así que ya nada más. Vale. Objetos claves usados. Los objetos claves que ya no sirvan. Que ya no tengan ningún producito. Pueden ser vendidos al bubonero. ¿En serio? Abre el sótano de la casa del cazador. Vale. Las lágrimas índigos se pueden vender también. Exclusivas para la venta. La jarra con dos gemas también. Esto no lo guardaremos porque es incrustable. 18.000. No, 4.000 y 5.000 pavos. 6.000 por la escopeta. El cuchillo de combate es vendible. Ah, pero puede repararse. Ah. Ah. Cuchillo de cocina por 200 pavos. Que a lo mejor funciona un poco el... Restaurar salud. Es que a lo mejor hay un logro de conseguir los huevos de gallina. Entonces voy a intentar guardármelos para intentar conseguirlos todos. Vender. Vale, esto es vender los especial... Ah, no. Esto es para cambiar entre apartados, ¿no? Tengo una buena selección en oferta, forastero. A ver. En tema de venta. ¿Quién? Podría salvarme la vida. A ver. Vende la pistola de dardos. Armas de proyectiles tienen necesidad para inmovilizar al enemigo. Los dardos pueden recuperarse. Son nuevos. Debe estar guay. De gran potencia tenemos ya el fusil y su mira telescópica. Que de hecho podemos comprar ambos. Price. Nuevo maletín. 10.000 pavos. Toma, como estos. Pam. Vale, el de ganar de los dardos metálicos. También hay que crear dardos metálicos combinando recursos. G y un cuchillo. Cuchillo. Vale, ahora mismo no me interesa esto. Y recuperar es por si le vendo algo, ¿no? Quizás. Podemos jugar con el tema de la inversión, quizás. De venderle un arma que no queramos para recuperarla más adelante. A un precio mayor. Esto sí. Vale, pero me dices que sigo sin espacio. Vale. ¿Cómo puedo el S para ordenar? Muchísimo mejor. Vamos a quitar la gameplay de... De ordenar, pero bueno. Vale, el cuchillo. Potencia de 0,60. Ah, ¿me las pones así? Confío en mí. ¿Cómo que han mejorado esto? Espero que más adelante se desbloqueen más. ¿Dónde se da el precio? ¿4.000 pavos por reparar el cuchillo táctico? Tengo un cuchillo de cocina ahora mismo. Me sirven. Vale. La SG-09 es el arma con la que empezamos y yo acabo de comprarme la Punisher. De base aumentas en 20. Tú aumentas en 30. O sea, la Punisher que me acabo de comprar es una putísima mierda. Tiene más balas, eso sí. Recarga más rápido y tiene una cadencia más rápida. Pero en daño es peor. Voy a comparar con... Con la Punisher. La Punisher es un pelín menos potente. Compartible con mira láser y tiene poder de penetración. Ah, bueno. No puede mejorar ni nada. Vamos a pillar. Me hace falta un comentario cada vez que... Los descuentos estarán disponibles en los capítulos en los que aparezcan. Un descuento. Ah, tu compra y la mira sea gratis por un tiempo limitado. Ah. Ah, pues... Jocoso. No significa que te puedo comprar, por ejemplo... Ahora mismo no voy a comprar nada más. Y vamos a mejorar. A mejorar la... La cadencia de la viva. Y la... La capacidad. Aunque no sé si mantendrán con que la mejor pistola del juego es la Red 9. No sé si eso lo van a bander. ¿Puedo servirte en algo más? No, ya salía. Ya salía todo. Es verdad que la chupa la recuperabas de otro zombi. Es verdad. Pero es que que no me deje almacenarlo todo... Me rayó un montón. Vale. No indica qué maletín tengo. Pues esto del maletín es otra cosa. Esto de aquí. Vamos a almacenar esta pistola. Vamos a almacenar el cuchillo táctico hasta que lo arregle. Y... Que no me deje guardar más cosas. Me raya. Me raya mucho. Vale. El fusil no se me ha puesto en ninguna parte. ¿Piedras? Ah, la mía telescópica. Es que encima la tengo que llevar. ¿Puedo mandar al almacén desde aquí? Ya. Coño, que lo que quiero es ponerlo en acceso rápido, gelipolla. Vale, eh... Vale, vamos a ponerlo por ahora aquí. ¿Cómo os miro telescópica? Zoom. Más zoom. Menos zoom. Vale, he ganado dos balas. Vamos a guardar por cierto. Yo creo que me está saliendo una puta segunda llaga en la boca. Este es el edificio. Este edificio es que aquí fuera te viene bien el rifle. Pero me está saliendo lo que es aquí. En la punta de... Lo que toca la punta de la lengua, el labio. ¿Debajo? Hablando por cierto de... Está el cajón. Hace con forma de instago, ¿no? ¿Vengo de aquí? ¿Yo dónde vengo? ¿Vengo de ahí dentro, no? Ah, es por ahí. Hay que salir por la puerta. Vale, vale, vale. No me venden mapas con símbolos de la BSA ni nada. De... Punto ahora. ¡Cuidado! Sí, señora. Un sucio Gaijin. Mi niño. Bueno, pues... Lo de la puerta es literalmente esta parte. Hace corriente en el barranco. ¡Pumbo! El francotirador. ¡Pumbo! Es mucho más... Sensual ahora. ¡Qué rico! Pero es que estoy escuchando gente por ahí abajo a la derecha. No sé dónde. Está guay el efecto del... Del vendaval aquí. ¡Ah, míralo! ¡No, no, 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 no! ¡Jórrala, eh! Metes las cinco balas. ¡Qué perro! Todo limpio. Hasta que... Salgan más. ¡Empieza a rezar! Vale, entonces cada nivel va a tener... Bueno, no, porque lo de las ratas era un desafío realmente. ¡Pum! ¡Ay, no! Puede haber esperado ese. Pero bueno. Están ellos solos. Y en España se supone que asumís que somos todos así. ¡Woo! ¡Woo! Y ahora, por favor. ¡No! ¡Te levantes! ¡Pum! Seguro que esa tontería era el horror desafío. Aquí no recuerdo que hubiera nada así chungere, ¿no? A ver qué. Ok. ¡Oh! ¡Vamos por acero! ¡Porastéreme esta! Que parece que son infinitos, pero lo que pasa es que aquí salen muchísima gente. Un muslito de pollo lo que había. Y el lion vas herido, pero si vas bien de vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Olvido el parry. ¡Quiten! ¡Prión! ¿Y si no recargas todas las balas? Eh, viene gente por detrás Un montón de dinero, de pesetas Ahora que por cierto me doy cuenta, la pantalla de los PS se me ha hecho como más chiquitita ¿Quién coño? ¿Quién? Uy, lío, me había asaltado ¡El forastero! Ah, pues sí, juguélo también No El cuello lo ha hecho, crack Pero estaba para volver atrás simplemente Vale, vale, vale Es que por como sonaba, digo, ay Dios, es la primera plaga Digo, que yo sepa todavía no es hora de que salga la primera ¡Oh sí! Míralos Ah, quiere que me metiera una piedra Espérate, porque tengo que venir atrás a coger toda la mierda esta ¿Vienes específicamente a por mí? Dame el dinero Espérate, podría haberme caído en el tejado de esa casa No sé si en el tejado de esa casa hay cosas Pues ya digo, aunque... O sea... Yo a tope con el remake del Resident 5 y del 6 también Pero... Principalmente por unificarlos Ya que estoy haciendo esto incluso con el 4 Que sí que no recuerdo que había con mucha gente Además fue el cambio de género y tal Que... Votaría por hacer remake también del 5 y del 6 El 6 por convertirlo en un juego en condiciones Y el... Del 5 no le hace falta, pero... Ah, vale Pero por, ya digo, por unificar básicamente Y que hagáis también los spin-offs, por Dios No te digo todos Pero... No estaría mal unificar por fin vuestras putas historias Y poner un... Orden De hecho, a estas alturas lo que llevo del Resident Evil 4 Que son... Una hora y veinte No he leído ni un documento Mentira, he leído uno Y era para explicarme lo del buhonero Y era para explicarme lo del buhonero Que bien Mira, como aquí van ¿Cómo? Me mata a la señora, ¿eh? ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡No ha tirado la! ¡No te has muerto! A pesar de que la patada pone remate ¡A ver! Me han valentonado aquí abajo Oye, ¿te explota la TNT? ¿Cómo va esto? Va a chapar No, no, si con la puerta del lateral ya me lo imaginaba Tú, tú tranquila Abre Que por cierto No, pero tú sí ¿Cómo está esto de que tengas que pasar por este proceso? Abre Tesoro Llave pequeña Va a ser como el 7 Creo que era el 7 Y hay llavecitas Que te van a servir para abrir cajas o cofres En plan Randoms El forastero Uy Viejo Viejo Fuera, loco No te transformes Dios Leon, mi niño Te tomas tu tiempo Joder Te ha partido toda la nuca Vale, esto conecta aquí abajo Y por ahí veo escaleras Pero Aquí está el símbolo Emblema hexagonal No consigues 3 En esta zona En esta zona Emplea te hace falta conseguir 3 No Tienes pinta de que por aquí no vas a poder Vale ¿Qué dice el mapa este? Es una zona mucho más chica Agárrame esta señora Boom Por favor No me disparen No me arrojen cosas ¿Quién coño me ha tirado cosas? Ah Imbécil Tu madre Oh no Que me ha ido Otro cuchillo de cocina Señora No sé por qué coge La pista de la delap Uy Perdón Me cortó el cuchillo Así que en resumen Sí Yo quiero remake Especialmente del 6 Pero Ya que están Obviamente Pues hay que hacer el 5 Vale ¿Dónde hay? Las armas Son sinónimo de diversión Por Acero No sé un balazo de nada La llave pequeña Es para esto Es para esto Efectivamente O sea Va pillando llaves pequeñas Y son para abrir Esta especie de cajones Más que la elegante Tienen tesoros Ah En ellas Bueno Un poco de orden Crear esto Me queda un cuchillo de cocina Nada más Tengo 10.000 pesetas Tengo una buena selección En oferta Por Acero Tengo que saber Si tendrás más niveles Porque Simplemente yo quiero La Pero podemos chutarnos Potencia La pistola La verdad Vale Y ahora Al Ah vale Sale porque Porque no Los apartados Vuelve cuando quieras O hay muchas más armas Porque A ver Craftear No Quiero Esto Un trabajante más carácter Que normal Tiene espacio Para A la altura de las cejas Para 3 gemas 3.000 pesetas 3.200 Vale Ahora hay que ver Cuáles son las combinaciones Las combinaciones Correctas Vamos a ir al mismo sitio Y voy a guardar aquí Y ahí ya está Quieres que chufar El símbolo hexagonal Esto Ah Quédame Que me ponele Ah vale Ah vale Bueno al menos Los puzzles Son más puzzles Resident Me creo que ese puzzle Me lo encontraría más En un Resident Clásico Ah ve tú Esta es la zona Que yo decía De Tenería Horno Uh Cabrón Cabrón Pues si te dan la cara Uh mira justo Boom Hostia Pueden activar Yo también Las trampas Quería que no Verá que hace Pa 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 Y Ok Eh Momento Porque aquí hay un huequecito Por ahora No me hace falta Craftear balas Esta hormigonera Es muy pequeña Otro cefiro Esperaré a pillar Un topacio O una esmeralda O algo Un huevo más grande A ver No son chiquititos Y algo guay Creo que suena Suena a muñeco Tiene esa cabaña Una tecno muñeco De salazar No se escuchan Pero tienes que estar Súper grande El cuervo Cuidado Creo que eso No me gasta Cuchillo Creo Anda Su infancia Yo no es lo que era Después los muñecos No hay perdón Para los aristócratas El primero Que hay Esa es la motosierra Ay dios Que viene Vale Pues ahora Casi no te falta A crear No Me falta más Dice pólvora No tengo Dice pólvora Fuck ¿Qué coño cojo yo Munición Me ha hecho una especie De pack Ah Y por cierto ¿Puedo hacer de la roja? No Pero me gastaría dos verdes Y no quiero usar dos verdes El pibe Mota Tierra No siente nada Uf ¿Pari vosotros? Siguiente Creo que las ganadas No las tengo puestas En ningún lado Ah pues si Si las tengo Ahí va eso Ahí va un regalo Por fin Ah no era tan duro No ¿Ocepo? Esmeralda Pensé que iban a poner El de la motosierra Como No como una minicinemática Aunque sea Ya podías haber pasado Y se come En la rampa Le podías haber hecho Esas híbris Este no es un nido Derribable Diría que hay dentro Vale Hay que entrar Pero obviamente La puerta principal No funcionará Para abrir Que por cierto La gilipollez Del pozo En su momento No era para No 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 hay ninguna rampilla Aquí 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 Estaban todas Desactivadas En su momento No era para Tirar algo Ahí encima Ah que esta Mierda Se rompe Y te dan Cosas También Que decía Yo digo En el molino En su momento Había Había un símbolo De la besa Y ahora lo que había Era un Un lámparón De estos Y digo Ahora lo Está para iluminar Y no Es que esa mierda También se revienta Claro Si tú le disparas Se cae al pozo Es que lo recordaba Yo digo Creo que había algo En plan Que te cargas el pozo Jalas a lo de arriba Se cae encima del pozo Se rompe Y lo puedes coger Y dejas el pozo abierto Lo pierdes La madre Que lo parió Vale Esta si es La casa De este El baño Que no parte El baño No se acaso Hay caca Hay caca Esta gente caga Aunque no lo parezca Vaya mansión La envidia De todos los vecinos Eh Una nueva pequeña Una nota No más creo Gente de aquí ¿No? Por fin Carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Otra de familia Mucha gente Ha sido Crucifilada Y el pesetitas Ha hecho un código Esto es nuevo Esto es nuevo Ando una granada Aquí encima Vale ¿Cómo podemos abrir Ese código? Ahora si a ver No me impresiona La cocina La cocina ¿Qué símbolos son? Son Copa Cerdo Hojas Vaca Niño Pájaro Copa Por ahí Por aquí Alguna referencia En un dibujo O algo Eso tampoco es ¿No? Va a ser un código Que me va a faltar Seguro Vale Llega el momento En el que ya no pueda Eh Tengo un inventario Que te dejen No sé Se pierde un poco La gracia Oh Esto va a ser Iluminados Cuatro Tres Como símbolo De veneración A su maestro El pueblo Ofrecido Suma preciosas posesiones El viejo Granjero Su mejor cosecha El viejo Bastador De cerdo Su ejemplar Más rechoncho Y la bonita Mendiga Su querido Bebé Vale Cosecha Cerdos Y bebé Con cosecha Hablamos de esto Mármol cristalizado Cuidado Con pelas Exclusivo Para venta Ah Con objeto especial Cristal pulido Para formar una esfera Se pueden ver Los borbujaderes En su interior Oh no Por Dios Y ahora me quedan cuchillos Vale Como quiebra Ah Porque es para entrar aquí Vale A ver Madre Deje de mandarme audio Que pereza De la gente Mandando audio Cuando estoy aquí Ah Es puzzle Vale Para ver la figura Esa Supongo ¿No? Ah Vale Así Ahí Vale Me voy a darme un momento Porque creo que aquí Vende la cinemática Y escucho el audio Pues Hace que no Pues disculpame un momento Son Diez segundos Voy a darme un momento Coño, hablando de documentos 10 de octubre El tiempo es lo más extraño últimamente El trigo se marchita y las vacas flaquean 8 de diciembre Empieza vecinos de hambruna Es cierto, no tenemos los medios para trabajar los campos Pero las órdenes de Lord Sadler son indiscutibles 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas 11 de marzo Los patriarcas se unen para la rifa 6 más elegidos para Lord Sadler 8 de abril 8 más hoy 4 Fecha 11 Dos foraceras se perdieron Acabaron en el pueblo Llevamos a tratar para el ritual Hoy no necesitamos la rifa Hay una caja ahí con huesos Una foto de Lord Sadler Que no dice nada Pero no hace algo Si lo dejo un rato mirando Voy a aprovechar y hasta luego agua No haces ningún comentario Ah, vale Joder, si no cojo la munición de al lado antes A la puta Tu sangre ha aceptado el regalo Allá Tendrás el Separated ways Aquí Del 4 original Que lo tienes tras pasarte el juego O tendrás secciones jugables con nada Y te dejas en paz Un regalo En mi sangre Oh, fin de capítulo Pues me voy a dejar un momento Voy a jugar Otra hora más Y voy arriba A recoger A A el DC de la ropa ¿Qué he hecho? Completar capítulo Cualquier cosa El buhonero Mejora un arma Una petición del buhonero Derrota de enemigos Con explosivos Ah, no había cosa De explotar las granadas A ellos en la mano o algo 46 minutos 80% de precisión No me pone el rango Que he sacado No me dice ni A Ni B Ni No me dice nada Vale Me viene a describir No Vamos a guardar Para atrás Para atrás Nos vemos En la siguiente parte De recién nivel 4 remake Adiós